Viernes, 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 es el último ya de este mes de junio, estamos a día 28, el domingo se acaba el mes, el domingo juega la selección española de fútbol y el lunes ya estaremos en julio. Y para hoy que tenemos en lo meteorológico pues una mañanita que va a discurrir entre nubes y claros con lluvia antes del mediodía en casi toda Castilla-La Mancha, a la tarde se van a extender los chubascos y las tormentas a la Comunidad de Madrid, a Extremadura, Castilla y León o León y Castilla y media Andalucía. Y aviso amarillo por tormentas también en la Comunidad Valenciana y las temperaturas aflojan un poco, estamos estrenando la mañana con 17 grados en Coruña, tenemos 20 grados ahora mismo en Manresa y 23 grados en San Javier. Con Roberto Brasero afinamos la previsión meteorológica para las próximas horas. Tres historias para iniciar el viernes, Biden y Trump, primer asalto, primero de los dos debates de las elecciones presidenciales, desolación a esta hora en el Partido Demócrata por la imagen que ha transmitido Biden de un dirigente avejentado, confuso, torpe en sus manifestaciones e incapaz de retratar a Donald Trump como lo que es, un condenado ya por un tribunal. Frase que más se repite entre los correos electrónicos y whatsappes que intercambian a esta hora militantes del Partido Demócrata en Estados Unidos, frase que más se repite, estamos fastidiados, fuck it, fuck it, estamos fastidiados. Obama y Nancy Pelosi guardan silencio, una palabra suya bastaría para que el señor Biden diera un paso atrás o al lado y abandonara la carrera por la presidencia, veremos. En la Unión Europea, reparto de cargos, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, se ha hecho valer, finalmente ha salido adelante el pacto que tenían firmados conservadores, socialistas y liberales, o sea que los cargos no cambian, pero Meloni se ha abstenido y ha hecho, en lo de Ursula von der Leyen, y ha hecho constar su voto contrario o su posición contraria a lo de Antonio Costa y la señora Carlas, o sea que se presenta una legislatura en la Unión Europea que vamos a ver, y vamos a ver el domingo que pasa en Francia con las elecciones legislativas. Y aquí en España, pues, trucos, trampas, malestares, el gobierno ha colado en el decreto sobre el aceite de oliva la derogación de un artículo de la ley de enjuiciamiento civil que afecta a la amnistía. PSOE y PP discrepan sobre cómo debe interpretarse el pacto que firmaron el pasado martes y sumar a Maga ahora con descolgarse del pacto del CGPJ, si la proposición de ley que han pactado Bolaños y Pons no se abre a modificaciones de los socios. Bueno, ha terminado el primero de los dos debates para la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, Joe Biden, Joe Biden, Donald Trump, y se espera que en estos próximos minutos los medios de comunicación de los Estados Unidos empiecen las televisiones, sobre todo empiecen a difundir las encuestas sobre cómo lo han visto los votantes. Hay una primera encuesta ya de la CNN, que es por otra parte la cadena que ha organizado el debate, que dice que entre quienes lo han seguido íntegramente, no el conjunto de la población, sino quienes lo han seguido íntegramente, 48% cree que Donald Trump ha estado mejor, o sea que ha abordado mejor las preocupaciones de los ciudadanos, 23% creen que Joe Biden es el que ha ganado, 48-23, ojo, 22% dice que ni uno ni otro. Es verdad que la mayoría de los encuestados también dice que no influye el resultado de este debate en su decisión a la hora de ir a las urnas, que a esto es a lo que se va a agarrar el Partido Demócrata, la esperanza de que el debate no haya influido, no haya hecho cambiar a nadie de posición, porque si ha influido no será precisamente de manera positiva o optimista para el actual presidente de los Estados Unidos, del que ha contado su familia que es que ha pasado un resfriado, pues si le ha visto aparte de medio afónico, pues como lento, lento, lento. Contamos aquí que el Partido Republicano había pedido, bueno la candidatura de Donald Trump, había pedido que ambos candidatos pasaran un test de drogas antes del debate, un test de drogas en realidad es un test de fármacos, en la idea de que los de Trump están convencidos de que Joe Biden está medicado, por la edad que tiene y sobre todo por las afecciones que parece que se va manifestando que tiene. Bueno, hay decepción en el Partido Demócrata, enorme decepción, nos contaba antes Agustín Alcalá, ha estado de pánico entre algunos de los dirigentes del partido y entre las bases, los militantes, pues una decepción poco disimulada. ¿Es posible? Claro, este debate se ha celebrado en el mes de junio cuando las elecciones salen en noviembre, queda otro en septiembre. Esto es lo anómalo que se ha celebrado tan pronto el debate de las presidenciales. Digo, todavía no están proclamados oficialmente los dos candidatos por sus partidos, que esto se hace en las convenciones durante el verano. ¿Es posible entonces que Joe Biden al final no sea el candidato en las elecciones presidenciales de noviembre? Como posible es. Sería desde luego una gran sorpresa, pero posible es. Y esta es una de las especulaciones que ya han empezado a circular entre los comentaristas, analistas y dirigentes del Partido Demócrata en los Estados Unidos. Esto de a la vista del debate, con Biden vamos al matadero y aún estamos a tiempo de cambiar de candidato. Y poner a otro o a otra. Se verá. Bueno, ¿y de qué han hablado los dos aspirantes? Pues de economía, de política exterior, política exterior porque la guerra de Ucrania es una de las grandes discrepancias que tiene en la relación con Putin. Sobre Oriente Próximo, Gaza, Israel también tienen alguna discrepancia. Política exterior, economía, el aborto naturalmente y la inmigración. Y las políticas para frenar la inmigración o combatir la inmigración ilegal. Con encuestas en Estados Unidos que dicen que no hay tanta diferencia entre la posición en este asunto de la inmigración o la inmigración irregular, que no hay tanta diferencia entre las posiciones de los votantes del Partido Demócrata y los votantes del Partido Republicano. Bueno, naturalmente Joe Biden le ha recordado a Donald Trump que está condenado. Le ha recordado lo que pasó en el año 2020 cuando no aceptó el resultado de las elecciones. Le han preguntado expresamente a Donald Trump, los moderadores, si esta vez aceptará. Donald Trump, durante todo el debate, lo que ha hecho es insistir en que Joe Biden es el peor presidente que ha habido nunca y que lleva el país a la ruina y el mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial y no responder a las preguntas directas que se le han hecho a él y hablar bien poco de su programa electoral y de sus planes. O sea, todo ha sido un... tú eres peor que yo, tú eres peor que yo, tú eres peor que yo, tú eres peor que yo. Con algunos pasajes pues como estos. La única persona en este plató que es un delincuente condenado es el hombre al que estoy mirando ahora mismo por hacer una amplia variedad de cosas, como tener sexo con una actriz porno. Yo no tuve sexo con una actriz porno, número uno. Cuando habla de condenados, su hijo es un delincuente condenado. A la pregunta de si el señor Trump aceptará el resultado de las elecciones, la respuesta ha sido si la competición es justa, sí. Hombre, es una manera de decir que no descarta volver a repetir lo del año 2020. Bueno, la mala relación entre los dos aspirantes es conocida, y se decimos en España, pero tanto que no se han estrechado la mano, ni al empezar ni al terminar el debate. Al empezar desde luego no, al terminar yo creo que tampoco. Bueno, hay otra oportunidad para Joe Biden en el mes de septiembre, si es que llega al mes de septiembre como candidato, un segundo debate, que en este caso estará organizado, este era de la CNN, pues el segundo será de la cadena ABC o ABC. Tenemos Consejo Europeo, las cosas de la Unión, después de la Unión Europea, en la que estamos nosotros naturalmente, después de las elecciones del pasado día, nueve con reparto de cargos, se han reunido los gobernantes, Consejo Europeo, estos son los jefes de Estado y de Gobierno, con la ausencia de Sánchez, como sabemos, y que han dicho, pues, o que han hecho, pues, ratificar de aquella manera lo que ya habían pactado esta misma semana socialistas, conservadores y liberales. La señora Meloni y el señor Orban, que no forman parte de ninguna de estas tres familias, ellos están más allá, o sea, en la extrema derecha, ellos no comparten lo que se ha pactado. Pero no han llegado hasta el punto de montar una sublevación o una guerra, o sea, han manifestado su malestar, sobre todo la señora Meloni, que ha recordado dos cosas, una, que en las últimas elecciones del 9 de junio, el Partido Socialista ha ido a menos, los liberales han ido a menos, y su formación política ha ido a más, y por tanto eso debería reflejarse en el reparto de cargos, y dos, que Italia es una de las grandes potencias de la Unión Europea, y que por tanto eso debería ser tenido en cuenta. Hombre, von der Leyen ha estado amable con Giorgia Meloni, ha estado amable por aquello de que tiene toda la legislatura por delante, y por lo demás, bueno, y el señor Ortuz también, el señor Ortuz es el primer ministro de Polonia, es del Partido Popular Europeo, y dijo esto de que hay que tener siempre presente que sin Italia no hay posible Unión Europea. No hay Europa sin Italia, y no hay decisiones sin el primer ministro Meloni, es obvio. Solo hacía la entrada, dice, no se pueden tomar decisiones sin la primera ministra Meloni, pero al final la primera ministra Meloni sale enfurruñada de la reunión, porque no se ha atendido a lo que ella estaba reclamando, que es que, por ejemplo, bueno, todavía está por ver cómo queda constituido el nuevo gobierno europeo, pero por ejemplo que Italia tenga una posición muy relevante en la nueva Comisión Europea, que está todavía por repartirse los cargos, como bien sabe Teresa Rivera, la vicepresidenta española, y por tanto el peso de cada uno de los países, porque todo el mundo sabe, que igual que hay ministerios de primera y de segunda, pues hay comisarías de la Comisión Europea de primera y de segunda. Tendiendo de madrugada a los medios la señora Meloni, pero sin explicar en detalle cuál es su posición o con qué ánimo sale de esta cumbre. Lo considero sobre todo una falta de respeto a los ciudadanos europeos, que han mostrado lo que quieren ya con sus votos en estas elecciones europeas, y por respeto a estos ciudadanos he decidido no apoyar esta propuesta. No apoyar la propuesta del reparto de estos tres cargos, que son presidencia de la Comisión, presidencia del Consejo Europeo, que será Antonio Costa, y la representante para la política exterior. La política patria, pues qué quiere que le cuente, el ordeno y mando de la Fiscalía, por ejemplo. La Fiscalía que acusó de terrorismo a los CDR en la Audiencia Nacional, debate que se produjo durante la gestación de la ley de amnistía, acuérdese, que es terrorismo, que no lo es, es que la Fiscalía, sí, en contra de lo que decía el Gobierno y el Presidente, no hay ningún independentista que sea terrorista, pues según la Fiscalía había unos cuantos, los 12 CDRs. Bueno, pues ahora que ya hay ley de amnistía, y que se introdujo esa disquisición sobre qué es el terrorismo aceptable y qué es el terrorismo no aceptable, o la vulneración grave de derechos y la que no es tan grave, pues la Fiscalía ha aplicado ese criterio y dice, no, los CDR también deben ser amnistiados, porque son de los del terrorismo light. Lo que pasa es que la oposición no la ha defendido el fiscal del caso, porque ha sido apartado, sino la superior, enviada allí para... Y en Cataluña, donde acuérdese que estaban procesados el señor Llobel, el señor Salvador, altos cargos de la Generalitat, por ejemplo, por malversación, pues en Cataluña los fiscales han aplicado el criterio que se les ha... O sea, tienen que ser amnistiados, pero dejando por escrito que lo hacen porque hay jerarquía en la Fiscalía, o sea, no porque ellos compartan el criterio, sino por el ordeno y mando del fiscal general que está teniendo que emplearse a fondo. Para ser crítico el propio fiscal con la cantidad de poder que acumula, pues en esta ocasión lo está ejerciendo y de qué manera. Bueno, y luego, pero esto seguramente es una cuestión que tendrá poco recorrido, que está en el PP y el PSOE interpretando a cada uno a su manera el pacto que han firmado y la proposición de ley que se va a presentar en el Congreso, bueno, que han presentado ambos grupos, respecto de si esto asegura que algunos de los vocales, los vocales de extracción judicial, del futuro Consejo, no el nuevo, sino el siguiente, serán escogidos directamente por los jueces o no. Están discrepando sobre lo que dice el texto, el texto en realidad lo que dice es lo que han pactado ambos, es decir, la ambigüedad del texto ha sido pactada también por ambos, precisamente para que asistiéramos ahora a esto, que es que cada uno pueda interpretarse ante su parroquia respectiva el texto o el pacto de una manera determinada. Unos diciendo, se garantiza que los jueces eligan a los jueces, los otros diciendo, será el Parlamento el que decida cómo se eligen a los vocales y por tanto no es vinculante. Alsina, en Onda Cero.